Muchos de nuestros sueños parecen primero imposibles, improbables, pero cuando despertamos nuestra fuerza de voluntad, entonces son inevitables. En la Unidad Básica de Rehabilitación de Papalotla trabajamos con pasión y armonía comunitaria para aportar valores a la sociedad y mejorar la vida de las personas con discapacidad. Somos una familia y juntos nos inspiramos para ser cada día mejores. Aquí ningún esfuerzo es pequeño, ningún esfuerzo es inútil. Vivimos para vencer prejuicios, nos esforzamos horas, días, meses, hasta lograr mover un solo músculo. Y cuando no lo logramos, cuando las fuerzas no nos alcanzan, entonces llega la esperanza, llega un nuevo día, una nueva oportunidad para dibujar una sonrisa. En la VR Papalotla no sabemos rendirnos porque estamos conscientes que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. La vida te pone obstáculos, los límites los pones tú. Juntos, logramos más.